Hacia el final de esta breve lección estarás capacitado para responder las siguientes preguntas a tus amigos. ¿Por qué las ventas de medicación para el reflujo gastroensofágico están entre las que más crecen en Estados Unidos? ¿Por qué los americanos tienen el mayor consumo de calcio del mundo y aún así tienen una pobre salud ósea? ¿Cómo puede una gaseosa diet con cero calorías hacerte ganar peso? Aquí está la segunda cosa que cambiará tu vida. ¿Estás listo? Toda comida y bebida es alcalina, ácida o está en algún punto intermedio. Alcalinidad y acidez se mide en términos de pH, que significa potencial de hidrógeno. Esta es una escala de pH que va de 0, lo más ácido, a 14, lo más alcalino. Por ejemplo, consideremos los siguientes pH. Tu ácido estomacal es 1. La gaseosa dietética es 2.5. El café es 3, el agua 7, tu sangre va de 7.35 a 7.45, el agua de mar 8.5. Y el bicarbonato de sodio es 12. Idealmente la humana debe ser ligeramente alcalina, entre 7.5 y 7.45 en la escala de pH. Tu cuerpo no permite que el pH se desequilibre. Si lo hiciera, morirías. Tu cuerpo tiene mecanismos incorporados como la respiración, la transpiración, la micción y la eliminación de minerales que lo mantiene equilibrado. El problema es cuando tiene que trabajar forzado para mantener el balance. El desequilibrio se debe principalmente al consumo excesivo de comidas y bebidas acidificantes y estrés insalubre. Consumimos muchas más comidas y bebidas acidificantes que alcalinizantes. Consumimos demasiado café, gaseosa, alcohol, comida procesada, fritos, jarabe de maíz de alta fructosa, azúcar, endulzante artificial y proteína animal, por nombrar solo algunos. Además de nuestras opciones insalubres de comida y bebida, vivimos en un mundo que sigue acelerándose, produciéndose más estrés insalubre, lo que también aumenta la acidificación. Las comidas y bebidas cubren todo el espectro del pH. Hay algunas pocas reglas generales. Los productos animales son en su mayoría acidificantes. Helado, queso, yogur, carne de vaca, langosta, pollo, cerdo y pescado. Las verduras y frutas son mayormente alcalinas. Arvejas, espinacas, tomate, lechuga, calabaza, patatas, repollo, brócoli, espárragos y batata. Y frutas, naranja, banana, uva, cereza, pomelo, mango, grosella, sandía, limón y lima. Sé que estás pensando que lo tenemos al revés. Los limones y las limas son ácidos, ¿correcto? Bueno, la clasificación de que si una comida es ácida o alcalina se basa en el efecto que tiene en el cuerpo después de la digestión. Por ejemplo, los limones son extremadamente ácidos en su forma digerida, pero el producto final después de la digestión es más alcalino. Lo que hace que los limones sean alcalinizantes para el cuerpo. Un modo simple de alcalinizar un vaso de agua es agregarle una rodaja de lima o limón. Veamos en dónde caen las bebidas populares en la escala de pH. Tenemos gaseosa, cerveza, café, alcohol y té. ¿Y qué pasa con el agua? Bueno, veamos, agua destilada, embotellada, de vertiente y mineral. Otra regla general es, cuanto más procesada la comida, más acidificante será. Sin embargo, solo porque una comida o bebida es acidificante no significa que sea insalubre. Moras y nueces son acidificantes, pero tienen tremendos beneficios para la salud. Es más importante prestar atención a la tendencia general. ¿Recuerdas cuando dijimos que los americanos comen una dieta rica en acidificantes? Examinemos algunas comidas típicas americanas. ¿Qué tal una hamburguesa, papas fritas y gaseosa? O un bistec, papa al horno y un vaso de vino. ¿O qué tal pollo frito, frijoles horneados, maíz y cerveza? ¿O el típico picnic americano de hot dog, papas fritas, salsa y gaseosa? Estas comidas llevan a tu cuerpo a un estado ácido. Así que, resumamos. ¿Qué sucede cuando tu dieta es demasiado acidificante? Como se dijo antes, tu cuerpo está constantemente empleando mecanismos para mantener un pH balanceado. Cuando tu cuerpo tiene que trabajar forzado para mantener el balance, comienzan los problemas. Cuando la sangre se pone demasiado ácida, menos de 7.3, se disparan mecanismos para atraer el pH otra vez a 7.4. La respiración se acelera para eliminar ácido carbónico, exhalando dióxido de carbono. Los riñones incrementan la acidez de la orina, los minerales empiezan a salir del cuerpo y el pH sanguíneo vuelve rápidamente a lo normal. He aquí el problema para comenzar una dieta acidificante y altos niveles de estrés. El cuerpo usa minerales alcalinos como calcio, iodo, magnesio, potasio y sodio. Eso es bueno, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos forzando el cuerpo a deshacerse de minerales preciosos para lograr el equilibrio. Veamos algunos problemas de salud derivados de una dieta acidificante y altos niveles de estrés. Uno de los grupos de medicamentos de mayor crecimiento en ventas son los que alivian el reflujo gastroesofágico. Estos medicamentos alivian las molestias, pero ¿están resolviendo realmente el problema? Pregúntate, ¿por qué tengo reflujo gastroesofágico para empezar? La medicación simplemente introduce compuestos alcalinizantes para contrarrestar una dieta acidificante. Este video ha ayudado a muchas personas a dejar completamente la medicación simplemente por mejorar la calidad de sus bebidas y comidas. En Estados Unidos tenemos el mayor consumo de calcio del mundo y, sin embargo, tenemos peor salud ósea que muchos otros países. ¿Por qué? Si estamos consumiendo suficiente calcio para mantener huesos sanos, ¿cuál es el problema? Una dieta acidificante fuerza a tu cuerpo a deshacerse de minerales alcalinos como calcio para neutralizar el pH sanguíneo. Uno de los mayores culpables es el consumo excesivo de bebidas acidificantes como gaseosas, café, bebidas energéticas y alcohol. ¿Y cuál es la fuente número uno de calorías en Estados Unidos? ¡Las gaseosas! El americano promedio bebe más de 175 litros al año. Mucha gente dirá, todo bien, yo bebo gaseosa dietética. Sabemos de gente que bebe de 3 a 4 hasta 10 gaseosas dietéticas al día. ¿Por qué no? Tiene cero calorías, ¿no? ¿Qué tal si una de las cosas que más crees que te ayuda a adelgazar en realidad te engorda? ¿Cómo? Las gaseosas dietéticas y normales contienen ácido fosfórico. El ácido fosfórico está justo al lado del ácido de batería en la escala de pH. La constante inundación del cuerpo con bebidas acidificantes, como sabemos ahora, resulta en el drenaje de muchos minerales. Ya hablamos del calcio. Veamos ahora el iodo. El iodo promueve la salud de la glándula tiroides. Sin iodo, la tiroides no puede funcionar bien y una de sus funciones principales es regular el metabolismo del cuerpo. Con una tiroides ineficaz, el metabolismo puede volverse lento y puede producirse aumento de peso. Y así es como una bebida a cero calorías puede causarte aumento de peso. Así que, ¿cómo equilibro el pH de mi cuerpo? Es simple. Dos cosas. D más R. Y dieta adecuada. Primero, descanso y recuperación. Toma tiempo para ti mismo. Duerme más, toma vacaciones frecuentemente y tómate un momento cada día. Segundo, la alimentación. Consume comidas y bebidas con altos niveles alcalinos.